Probamos, gente, el mapa nuevo con... Iba a decir el héroe nuevo, pero no. ¡Pam! Nos lo pasamos en difícil y... Y a ver qué tal. ¡Ay, lo puedo poner en el tobogán! Y en el tobogán... Esto está mal, ¿no? Gente, acabamos de encontrar un error de diseño. Este ataca a los dos sitios. ¡Pam! ¡Ja, ja! ¡Hackerman! Ay, no... Este no puedo hacer que ataque aquí arriba, claro. ¡Qué guapo está, ¿no? ¡Ah! Pero las bomb... Las minas sí afectan, ¿eh? Me mola. Vamos a probar el Tag Shooter, ¿no? Que está nerfeado. Tiene logo del Team Fortress. ¡Es verdad! ¿Por qué? Subieron alguna movida en Twitter que no me enteré muy bien, pero os pidieron perdón por hacer un logo mal y hacer bien el de la cruz. No sé qué era en un inicio ni sé nada, así que me da un poco igual. Pares vienen por aquí. Eso quiere decir que el primer MOAB va a venir por aquí y los tres primeros MOABs vienen por aquí. ¡Mira! Es una pistola de agua. No me había fijado. ¡Qué guapo! Oye, este spot está bastante fuerte, ¿eh? Para una MOBA de estero por aquí. Me acabo de dar cuenta de que a este no le puedo poner detección de camos. Es un poco problemático. Y también me acabo de dar cuenta de que le tengo que poner más radio y no quiero, tío. ¿Qué tal la actua? Está bastante guapa. A ver, está bastante guapa cuando probemos al boss, ¿no? Porque tiene un boss nuevo. Pero claro, hasta que no probemos al boss es un poco ok. Que yo siempre las agradezco. A mí lo que más me gusta en este tipo de juegos son los cambios de balance. Sin el boss se quedaría una update flojita. Pero tiene un boss, ¿no? ¡Oh, oh! ¡Por Dios! ¡Ah, la buena bomba, eh! La cruz creo que es porque era roja y eso es ilegal por la cruz roja de guerra. Algunos juegos deciden hacerla azul. A lo mejor NinjaCube decidió cambiarla. ¿Cómo que es ilegal? No entiendo. ¿Es ilegal hacer una cruz roja en un videojuego? Eso no sabía yo nada de eso. No puedes hacer una cruz roja representando algún servicio como emergencias o algo. ¡Anda! ¡Qué movida! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Se cuelan aquí, eh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, y pita cada vez que usa eso! ¡Está guapo! Me estoy centrando demasiado en esto. Que voy a ponerlo por aquí. ¡Y esas bombas, tío! Ah, muy mal. ¿Qué vamos a colocar aquí? Voy a poner el... Voy a poner esto fácilmente. Espera, ¿puedo ponerlo aquí? Y que llegue allí, ¿no? Con un poquito de alcance. Bueno. Vale, va bien, va bien. Vale, se han colado muchísimos, tío. Se han colado muchísimos. Más de lo que me esperaba. Ah, eso es de A-Rango también. Ok. Ese mapa es muy complicado por poner platanares. ¿Tú crees? Nah, hombre. Bastantes por aquí. Mira, 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 mira. Aquí sí que cuesta. Y por aquí tienes una burrada. Ah, que abajo no se pueden. ¡Qué mierda! Bueno. Como cualquier mapa intermedio. No lo veo excesivo. ¿No quieres saber la mecánica del boss? Vale, ¿cuál es? He visto que se teletransporta y te sale... Y te pone como un... Como un portal para que salgan ahí los balloons, ¿no? Cago en todo, tío. Camuflaje. Como que sería camuflaje. Ahora con esto no debería molestar nada. No llego aquí. Vale. Esto va a estar más roto de lo que me esperaba. Pero bueno. ¡Bam! Ahora sí, ¿no? Let's go. Te jode las cosas que dan camo. Incluso al Paragon Ninja. Porque ojito con eso, ¿eh? Oh, oh. Grande esto, tú. Me pega a todo. A todo. Qué guapo. Vale. Le está dando buffos a este. Así que ya de perdidos al río. ¡Bam! A ver, con lo que hemos puesto ya debería estar todo hecho. Porque son tres primarias bastante fuertes. Uy, no he puesto esto. Tres primarias bastante, bastante fuertes. Que van a estar bufadas con la monoaldea. O sea que lo que voy a hacer ahora es darle detección de camo a todo. Y me despreocupo. Ah, quita los buffos de camo. Ah, coño. Entonces, vale. No, pues ya está, tío. Vale, pues ya está. La monoaldea y a Etienne, tío. Y poco más. Está bien. Y al Paragon Ninja. Igual ese es el único chungo. Está bien. Entonces no está tan fuerte como yo pensaba. Ah, habrá que probarlo, gente. Cuando salga se prueba. Vale, pues por ahora estamos muy mamados, tío. No sé si pillar este. Creo que sí. Porque esto pilla todo el maldito campo y está roto, tío. Bueno, ahora igual no le llegan a esta. Pero bueno, ya está, ¿no? A ver, la mayoría de torres buenas para el boss es el ninja y poco más. Porque este no... Este la... Bueno, si este detecta camos de primeras, tío. Creía que detectaba por arriba. Nah, pues ya está, tío. Este te detecta... Bueno, este tendrías que ir por aquí abajo. Pero está bien. ¿El propio boss es un boss con camuflaje? O sea, no hay ni un solo Paragon que no detecte camo. ¿El boss es el super camo? Es que no lo sé. Yo creo que sí. Bueno, ¿la ronda 63 ha sido esa? Como si nada. Me gusta... Cuando he visto el mapa he pensado... Buah, hacemos aquí algo y aquí algo. Pero esta zona es la clave, tú. Esta zona está muy fuerte. Sobre todo esto. Y pop. Dios mío, vaya explosión. La verdad es que la bomba de... De Brickwell es una salvajada. ¿Habéis visto eso? Sería el tiempo que tienes para destruirlo por el tema de los teleports. De las calaveras y los tepes. No son especialmente pequeños. Eso puede ser el problema. Lo de los camuflados no creo. Pa, pa... Hostia, esto golpea aquí. Uy, al otro lo ha golpeado. Podría pillar esto ya. O puedo esperar a esto, que es una salvajada de torre. Total, solo tenemos que llegar a la ronda 80. O sea, que tampoco hay mucha pega, ¿no? Mira, gente. Mira, gente. Tomen, amigos. Una bollita. Toma. Toma una bollita, Rey. Toma una bollita, Rey. A ver qué tal. La verdad es que para usar a Brickwell podríamos haber llegado hasta la ronda 100, tío. Llegamos hasta la ronda 100 ya que estamos, tío. Porque las bollas esas contra los baths son increíbles. Guau, guau, guau. Cuidado. Sí voy a pillar esto, eh. Es que antes de la ronda 80 no voy a poder con estos dos. No sé si me sirve de tanto esta torre a partir de la ronda 80, la verdad. Guau, qué explosión. Qué barbaridad. ¡Pam! Uy, creía que le daría más rango. Voy a haber usado barcos ya que estoy usando a este, ¿no? Pero bueno. Voy a poner dos. Está bastante fuerte esta habilidad, tío. Es la polla, eh. ¡Bum, bum! Qué barbaridad, tío. Qué bárbaro. Sigue, sigue. Vamos hasta la ronda 100. A ver qué tal. Quiero usar a Brickwell contra el dam, tío. El bad. Perdón. Vamos a ponerlo. ¡Bum! ¡Qué burrada, tío! Está guapísimo. Está muy guapo, tío. Voy a poner esta por tener aquí un poquito más de daño y tal. Pero... Vamos. Guapísimo. No debería hacer mucho más. Qué bueno es esta torre, tío. Te lo juro, eh. Para lo poquito que vale. Es que te aguanta tanto. Esta es la que está haciendo poco, eh. Venga, va. Y vamos a poner otra aquí, lo que se pueda. Simplemente... ¡Bum! Simplemente voy a ir por el anillo de fuego. No creo que lo pueda subir al máximo, pero oye. Algo les debilitará. En verdad, ¿no? El que está debilitando todo ahí es el cañón este que llega lejísimos. ¿Cómo ha explotado esto? Ha explotado sin nada. Eso pasa. 49.000. ¿Creéis que llego a eso? Ni de coña, ¿no? Ahora, lo que podemos hacer es acabar vendiendo esto. ¿Vale? Porque esto va a llegar a un punto en el que no sea tan útil. Pues sí, a partir de la ronda 99. Además, este mapa tiene la canción de We Are The Pirates, tío. No sé cómo se llama realmente la canción. Yo la llamo We Are The Pirates porque me sale a mí de la polla así, ¿vale? Pero no sé cómo se llama. Tú, 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 tú. Porque aquí yo digo We Are The Pirates. Se llama Wellerman. Exacto, gente. We Are The Pirates. Este mono está muy clean aquí. Claro, este no hace nada, pobrecito, tío. Ojito, en ronda 90 ya. Bastante clean. Podríamos haber usado torres nuevas, ¿no? Como la de aquí arriba. La cambio. Vale, vamos a probar una cosa que seguramente sea mi perdición. Vamos a poner esto de aquí. Con esto. Que se supone que esto es Tunea. No, esto no es Tunea Bamoabs. No, esto no es Tunea Bamoabs. Solo esta de aquí. Es que entonces es demasiado, tío. Pero vaya explosión, agas, que se marca esto, tú. Le está comiendo terreno, eh, al dardero. Ahora me voy a estero. Cuidado, eh, amigo. Oye, pues ha hecho ya 23.000 pops. No está nada mal. Podría ahora mismo vender a este y quedarme con esto tochísimo. Pero entonces aquí seguramente nos iríamos a la verguísima. Porque ahora mismo creo que esto está siendo bastante clave aquí. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué grande! Para eso está esto aquí. Oye, ¿Tunea no subes al nivel 20? Uy, qué raro, ¿no? ¡Bum! ¡Stune! Tremendo. ¡Qué bárbaro! Hostia, la ronda 95 por este lado no me mola nada, eh. ¡Bum! ¡No es suficiente! ¡No es suficiente! ¡Qué dolor! ¿Qué se podría hacer? A ver, tengo mucho dinero. Lo que no quería era gastar mucho, tío. ¿Puedo poner otro amo y ballestero? También te lo digo. 23.000. ¿Gente? ¿Doble amo y ballestero? ¿Este incluso buffado? No. Sin buffo, sin buffo. ¿Doble amo y ballestero aquí? Yo creo que así se puede, ¿no? Nah, con dos amo y ballestero esto debería estar clean. ¡Bah, la moba este lo puedo con todo, tío! He tenido que poner una bombita, pero ni siquiera han explotado estas dos aquí. 20.000, vale, está casi ya. ¡Wow! Vale, no ha llegado a explotar. Vale, ha explotado ahora, me cago en todo. Quiero empezar a poner cositas aquí para el bad, ¿sabes? Para el damn. Vale, creo que voy a tener que poner una aquí ahora que caigo. Me mola mucho esta habilidad, tío. ¡Bum! ¡Hostia! ¡Qué salvajada! ¡Qué salvajada, tío! ¡Oh, va a explotar esto! Nah, nah, no llega. Let's go. ¡Qué tremendo esto lo que ha hecho aquí, eh! Vale, ronda 99 y ya puedo quitar esto. ¡Bum! Venga, lanzar bolitas de fuego. Vale. No puede con las bolitas de fuego. No tenía que haber quitado la movida estero, gente. Tenía que haberme esperado. Sí, es que aún nerfeadísimo. Esta torre sigue estando muy fuerte, tío. Vamos a pasar esta torre con las dos amos guayesteros, ¿vale? Aún así, eh. No quería poner más cosas. ¡Ay, mierda, tío! ¡No, hombre, no! Joder, tío, no voy a poder poner otro porque no me va a dejar al final, ya verás. Pegamento, sí, hombre. Voy a usar el pegamento después del nerfeazo que se ha llevado. No quería poner algo muy caro, tío, pero... Esta tal vez. Esta puede ser muy barata. Vale, voy a poner eso aquí. ¡Bum! ¿Por qué? Porque ahora los que se cuelen los mato. Ah, no ha hecho ni falta. Vale, ahora sí que quiero poner esto. Quiero ver cuánto le hace al bat. Quería usarlo más en la 98, pero bueno. Mira qué bonito, gente. ¡Bum! Fuera bromas. Brickwell con esa habilidad es increíble. Brickwell con esa habilidad es la hostia. ¡Wow! Buen Bananar. No, muy guay. Me gusta el mapa, la verdad. Se han olvidado un poquito de gimmicks súper raras y especiales y únicas, como que cada turno esto rota y te tapo esta zona, o cada turno se cierra esto, y cada turno esto te da un boost de no sé qué. Es un mapa chulo. Es bonito a la vista. Es bonito, tiene dos carriles, vale, bien. Bueno, no pasa nada. Es sencillito, lo entiendes enseguida. Tiene algunas zonas chachis como estas. Me mola bastante, me mola bastante. Y nos hemos llevado un Bananar 001. Let's go, increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!